Ojalá me puedan ayudar y que podamos trazar una columna vertebral desde El Salvador hacia Argentina y desde ahí expandir este mensaje, si Argentina logra hacer, aunque sea el 10% de lo que han hecho en este país en materia de seguridad, de respeto, de educación, en lo que han hecho en el combate contra la corrupción empezaremos a despertar a una América que está supergida en las tinieblas con presidentes y sistemas de gobierno que le han dado un golpe institucional a Dios, a las familias, a las buenas costumbres la gente está pidiendo a gritos, desgarradamente están pidiendo, hagan otra cosa de todas partes de América diciendo, tráiganme a un fin a este país, tráiganme a sus diputados por favor así que ayúdenme a que esto llegue a toda América yo solo le podría decir a los argentinos, no tengan miedo nosotros representamos algo que era muy pequeño al principio y luego se convirtió en el movimiento y el partido político más grande que este país ha visto ¿saben por qué? porque no tuvimos el miedo de confiar en un pueblo que se llamaba la hipocalidad que nos prometió que las cosas se podían hacer diferentes pero que una vez la gente le dio la confianza, le demostró a la gente que las cosas sí se hacen diferentes pero les puedo dar un mensaje de tal vez de cierre es miren, si nosotros siendo un país tan chiquito, lo que hemos logrado uff, lo que ustedes harían con ese país, que son ustedes de gigante es que no tienen límites, solo es que decidan hacerlo y es que no tienen que tener que hacer